Música Durante estos 62 años de servicio al país, Indumil ha vivido un importante proceso de transformación con el propósito de convertirse en una compañía más rápida, ágil e innovadora, siempre lista para actuar y capaz de adaptarse a un entorno de mercado competitivo y siempre cambiante. El esfuerzo mancomunado de esta familia de Indumil ha creado una empresa realmente que es un orgullo para el país. Tenemos la convicción de que la industria militar es una empresa que será sostenible por muchos años más y seguirá siendo un orgullo para el país. Los resultados logrados en Indumil son fruto de la definición de objetivos claros, la aplicación de la estrategia correcta, el trabajo constante y la búsqueda del mejoramiento continuo. Con nuestros productos agentes de voladura, hacemos presencia en 32 puntos de nuestro país. Trabajamos comprometidos con el desarrollo social y económico del país, generamos 1.500 empleos directos y alrededor de 5.000 indirectos. También estamos vinculando personal víctima del conflicto armado con algún tipo de discapacidad y madres cabeza de familia. Adicionalmente, apoyamos a estudiantes del SENA para que realicen sus prácticas empresariales en nuestra organización. En Indumil valoramos el esfuerzo y el trabajo dedicado de cada uno de nuestros colaboradores. Es por eso que nos hemos esforzado por hacer un plan de bienestar y ambiente laboral que logre equilibrar la vida laboral y la vida familiar de nuestros empleados. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el éxito depende de cada uno de nosotros y de cada uno de nosotros depende hacer de Indumil el mejor lugar para trabajar. Para mí, Indumil es la oportunidad de realizar mis sueños como profesional. Me ha dado la oportunidad de pertenecer a un gremio único en Colombia, al cual muy pocos ingenieros químicos tienen acceso, donde he podido desarrollar todas mis competencias en las cuales fui formado. Indumil me ha permitido aplicar mi conocimiento, aplicar innovación e incrementar mis habilidades. En ella he logrado mi realización personal, profesional, familiar. La industria me ha ayudado a surgir, me ha ayudado para estudiar. Y me ha servido como una experiencia de vida porque me ha hecho sentir una persona útil y económicamente para darle una mejor vida a mis hijos y a mi familia. De verdad que expreso con gran gratitud que ha sido la base y la fuerza para formar a mi familia. Nos ha dado gran prosperidad. Pasamos más tiempo en nuestro trabajo del que pasamos en nuestros hogares. Por eso cuidamos de nuestros compañeros como si fuera nuestra familia. El amor y la dedicación que le ponemos a nuestro trabajo hace que seamos un solo corazón. El Ejército Nacional reconoce a la industria militar como su principal aliado en la consolidación de la paz, la defensa y la seguridad nacional, atendiendo nuestras necesidades con sus productos. Damos prioridad más que al volumen, al valor de nuestros productos. Enfocamos nuestras inversiones en el desarrollo e innovación para cumplir con las expectativas del mercado. Desarrollamos soluciones innovadoras donde la conservación del medio ambiente y la seguridad de nuestros trabajadores son transversales a la organización. Y junto con la producción contribuimos al desarrollo sostenible del país. La gerencia de hoy en Indumil tiene una palabra importante que es empoderamiento. Empoderar la gente joven, la gente que está viendo un futuro promisorio en la industria y el tomar decisiones adecuadas para que en ese futuro podamos materializar nuestros proyectos, nuestras acciones. Indumil crece, así mismo nuestros colaboradores y las áreas de influencia de nuestra comunidad. Nuestra evolución a través del tiempo nos ha llevado a pasar de un taller de maestranzas creado en 1908 a ser una de las empresas más sólidas e importantes del país que ha contribuido a su crecimiento económico, social y ambiental. Lo que se ha reflejado en el desarrollo de la infraestructura, modernización tecnológica, mejoramiento continuo y grandes logros obtenidos que son producto del trabajo mancomunado de nuestro activo estratégico más importante, nuestro recurso humano, y cuya motivación es el principal combustible para el fortalecimiento de la organización y su proyección hacia el futuro. ¡Gracias!